Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero MP al Instante. A continuación le daremos a conocer lo más destacado del trabajo que se realiza aquí a con día desde el Ministerio Público. Mi nombre es Silvia López, acompáñennos. A continuación los dejamos con los titulares. Fiscal General inauguró Fiscalía contra delitos de usurpación. Ministerio Público implementó agencias fiscales de la mujer en Guatepeque y Totonicapán. Fiscal General participó en la presentación del informe de resultados y panel foro Buena Gobernanza. Fiscalía de delitos contra la vida desarticuló estructura criminal denominada El Punto. En el segmento La Entrevista le invitamos a conocer sobre la implementación del sistema Sirviéndote con Calidad, que permitirá calificar la atención que se le brinda a los usuarios en el Ministerio Público. El Ministerio Público inauguró la Fiscalía contra el delito de usurpación. Estas acciones son una pronta respuesta a la ciudadanía guatemalteca para garantizar el derecho humano a la propiedad. Conozca estos y otros detalles en la siguiente nota. La Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Zargueta, inauguró la Fiscalía especializada contra los delitos de usurpación. Para la investigación y persecución penal de los delitos de usurpación, usurpación agravada, alteración de linderos y perturbación de la posesión. En la actividad participó el Secretario General del Ministerio Público, Ángel Pineda, así como la licenciada Blanca Lili Cojulú Marroquín, fiscal de sección de la Fiscalía del Distrito Metropolitano, y la licenciada Wendy Ordóñez, fiscal de sección de la Fiscalía contra delitos de usurpación. La Fiscalía especializada contra los delitos de usurpación será la encargada de la investigación y persecución penal de los delitos de usurpación, usurpación agravada, alteración de linderos y perturbación de la posesión en los que se ven involucrados más de dos familias. Esta Fiscalía tiene competencia en todo el territorio nacional para atender los casos relacionados con violaciones a los derechos de propiedad de manera oportuna, brindando una garantía al respeto de la propiedad privada, lo cual contribuye de manera significativa a mejorar las oportunidades de desarrollo, el crecimiento económico y la reducción del fenómeno migratorio, entre otros. Asimismo, estará cargo de la licenciada Wendy Ordóñez, quien cuenta con una trayectoria de más de 21 años en institución. El Ministerio Público continúa trabajando por Guatemala y la inauguración de la Fiscalía especializada contra los delitos de usurpación es muestra del firme compromiso para lograr un país justo y democrático, garante de una cultura de legalidad y respeto. El Ministerio Público fortalece la atención que se le brinda a mujeres víctimas a través de la inauguración de agencias fiscales en Coatepeque y Totonicapá. Esta información a continuación. Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, participó en acto protocolario virtual de inauguración de las agencias fiscales de la Fiscalía de la Mujer en los municipios de Coatepeque y Totonicapán. En actividad también participó la Secretaría de la Mujer y la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público. La actividad se realizó de forma simultánea en ambos departamentos. Durante su discurso, la Fiscal General manifestó. Y con la creación de estas agencias fiscales de la Fiscalía de la Mujer, se busca promover una persecución penal estratégica que garantice el respeto a sus derechos humanos mediante atención victimológica con calidad y calidez, así como respuesta efectiva a sus demandas de justicia. Con base en los análisis y los estudios desarrollados, se priorizó la creación de estas agencias según las áreas geográficas que tienen mayor incidencia delictiva, razón por la cual estamos seguros que estas agencias beneficiarán significativamente a las mujeres guatemaltecas mediante servicios cercanos y de calidad. Pueden tener la certeza que la labor que desarrollarán repercutirá de forma positiva en el combate a los delitos contra las mujeres en el occidente del país. Las mujeres de Coatepeque y Totonicapán pueden estar seguras que el personal designado para estas agencias fiscales de la Fiscalía de la Mujer tienen el firme compromiso de trabajar con entrega, dedicación, responsabilidad y ética para acercarles a la justicia. El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional Civil, dispone del centro de llamadas que brinda auxilio inmediato a mujeres víctimas de violencia a través del botón de pánico y la línea telefónica 1572, o puede acercarse a la sede del Ministerio Público más cercana para denunciar todo tipo de violencia contra la mujer. Fiscal General participó en la entrega de resultados y en el panel foro Buena Gobernanza, esto en la conmemoración del segundo aniversario de la firma del Convenio para Cooperación y Buena Gobernanza. La Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, participó en la presentación del informe de resultados y panel foro Buena Gobernanza para una cultura de transparencia. La presentación del informe se realizó en conmemoración del segundo aniversario del Convenio de Cooperación para la Buena Gobernanza. En el acto también participó el presidente de la República, Alejandro Llamatey, la presidenta del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia y el Contralor de Gastos Públicos de la Contraloría General de Cuentas. En su intervención, la fiscal general destacó las acciones emprendidas para el combate a la corrupción. Se desarrolló capacitaciones dirigidas a las nuevas autoridades sediles electas, abordando temas como transparencia, rendición de cuentas, ética y probidad. Pese a la pandemia del COVID-19, se adoptó medidas urgentes para transparentar el uso de los recursos, con la creación de una malla curricular dirigida a visibilizar la necesidad de utilizar de manera transparente el erario nacional. Las municipalidades adquirieron conocimientos para administrar de manera transparente los recursos asignados para contrarrestar la crisis sanitaria. Finalmente, se diseñó un diplomado interinstitucional dirigido al personal de las instituciones que forman parte del convenio, para capacitarles en temas de transparencia, probidad, ética profesional, administración pública, entre otros temas necesarios que todo servidor y funcionario público debe saber para desempeñar su labor en beneficio de nuestros conciudadanos. Los resultados del convenio son más que satisfactorios, pues se contó con alta afluencia de servidores y funcionarios interesados en adquirir conocimientos para mejorar su desempeño. Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas desarticuló una estructura criminal que se dedicaba al robo, el narcotráfico y el sicariato, denominados El Punto. A continuación, más información. Gracias a las coordinaciones de investigación y operativas realizadas por la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, se desarrollaron 37 allanamientos de inspección, registro y secuestro de evidencias en los departamentos de Guatemala, Escuintla, El Progreso, Jutiapa y Zaval y Petén. De esa cuenta, se obtuvo la aprehensión de 18 personas, logrando desarticular la banda criminal denominada Los del Punto, quienes se dedicaban al robo de furgones, sicariato, secuestro, robo de cajas de efectivo de los diferentes bancos del sistema y distribución de droga. A los aprendidos, se les acusa de los delitos de asesinato, conspiración para cometer asesinato, robo agravado y asociación ilícita, entre otros. Durante el operativo, se sorprendió a tres personas en flagrancia y se presume que una de ellas manejaba un punto de distribución de droga. Durante las diligencias, se incautaron dos armas de fuego, ocho motocicletas, entre ellas una con reporte de robo, dos automóviles, uno con reporte de robo, teléfonos celulares, municiones, dinero en efectivo, droga y prendas de vestir con el logo de una empresa. El Ministerio Público coordinó la aprehensión en contra de Luis Ángel Meoño y Jorge Arturo Meoño, quienes son sindicados por el delito de narcotráfico. Tienen orden de extradición por los Estados Unidos y se les acusa de haber manufacturado y distribuido más de cinco kilogramos de cocaína. Estas capturas se realizaron en el departamento de San Marcos. Alerta Isabel Claudina, ayúdenos a localizar a Mélida Magalí García Pérez, de 25 años de edad. Desapareció el 15 de septiembre del año 2021 de la 0 Avenida Ciudad Satélite Zona 9 de Misco, Guatemala. Sus características físicas, ojos negros, estatura 1 metro 30 centímetros aproximadamente. Tez morena clara, cabello liso color negro, nariz chata, cejas semipobladas, complexión delgada. Desapareció junto con su hijo menor de 3 años. Cualquier información comuníquese al 1572 de Alba Kenneth o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Es así como le damos a conocer información importante de su noticiero MP al instante. No se mueva, ya regresamos. ¿Te has acercado al Ministerio Público en busca de ayuda o has hecho uso de alguno de los servicios? ¿Cómo ha sido la atención que se te ha brindado? En esta oportunidad te enseñaremos una forma fácil y práctica para calificar el servicio que se te ha brindado por parte del personal que conforma la institución. Hemos agregado un mecanismo ágil como parte del sistema sirviéndote con calidad, con la finalidad que puedas evaluar la atención que se te ha brindado y verificar el nivel de calidad de la misma. Este mecanismo permite que manifiestes el grado de satisfacción que hayas tenido del servicio mediante un formulario electrónico. Puedes acceder a los formularios de la siguiente manera. 1. Si brindaste un correo electrónico entre los datos que se te fueron requeridos, al finalizar la atención se te estará enviando un mensaje con el enlace para que puedas llenar el formulario. 2. Algunas fiscalías y dependencias del Ministerio Público cuentan con un kiosco de atención en donde por medio de una tableta puedes contestar el formulario de atención. 3. En caso no cuentes con correo electrónico o la fiscalía no tenga un kiosco de atención, te deben proporcionar un formulario impreso para que lo puedas llenar. Al completar el formulario en cualquiera de sus modalidades, electrónica o impresa, nos apoyarás a identificar la atención que la institución brinda a personas usuarias internas y externas, en especial a personas en condiciones de vulnerabilidad, sin distinción de género, grupo étnico o credo. Utilizando los mecanismos del sistema Sirviéndote con calidad, contestando el formulario de evaluación de atención, ayudarás al Ministerio Público a mejorar de forma continua la atención integral, garantizando el cumplimiento de estándares de atención con calidad y calidez, así como a fortalecer los servicios que presta. Durante el tercer año de gestión, el Ministerio Público logró un hecho histórico, cobertura total a nivel país. Con presencia del Ministerio Público en todo el país, se logra acercar la justicia a las comunidades, fortaleciendo el Estado de Derecho y contribuyendo en el combate a la impunidad. Ministerio Público. Justicia eficaz para todas y todos. Los gritos, golpes, insultos y castigos severos van en contra de la dignidad de las niñas, niños y adolescentes e impiden su buen desarrollo emocional. Cuídalos. Es bueno practicar la crianza positiva y proveerles lo que necesitan dentro de tus posibilidades. Si conoces algún caso de maltrato o violencia infantil, denuncia, llamando al 110 de la Policía Nacional Civil o al 5030-3153 del Ministerio Público. Secretaría Presidencial de la Mujer. Ministerio Público. Y Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Unidos por la Niñez y Adolescencia. Las agencias fiscales en municipios han sido de gran apoyo para las comunidades, acercando la justicia y dando respuesta rápida a sus necesidades. Estas cuentan con el 86% de efectividad y la certificación internacional ISO 9001-2015, lo que garantiza una atención eficiente bajo los más altos estándares de calidad. La Agencia Fiscal contra Delitos Cometidos contra Turistas Extranjeros logró sentencia condenatoria de 80 años de prisión. La Agencia Fiscal de Delitos Cometidos contra Turistas Extranjeros logró una sentencia condenatoria de 80 años y una multa de 100.000 quetzales en contra de José Manolo Carvajal, a quien se les indica por los delitos de robo, secuestro y asociación ilícita. La investigación reveló que Carvajal formaba parte de una estructura criminal quienes se hacían pasar por autoridades antinarcóticas, pretexto que utilizaban para interceptar a los turistas. Anteriormente ya se dictó sentencia a cinco personas que formaban parte de este caso. La Fiscal General reconoce el trabajo que realiza la familia del Ministerio Público para brindar un servicio con objetividad, imparcialidad y apego al principio de legalidad. Hoy quiero dirigirme a la familia del Ministerio Público para reconocer el trabajo que con amor por Guatemala día con día se realiza. Como institución autónoma y encargada de la persecución penal, debemos velar porque prevalezcan los principios fundamentales del Ministerio Público, trabajando siempre con objetividad, imparcialidad y apego al principio de legalidad. Somos una familia técnica, profesional e independiente y durante los últimos tres años y cuatro meses, hemos logrado alcanzar resultados sin precedentes, que con trabajo honesto, responsable y ético, sientan las bases para un país pacífico y respetuoso de los derechos humanos. A través de la creación de agencias fiscales en municipio, hemos llegado a todos los rincones del país, dando respuesta a las personas más necesitadas. Logramos de manera histórica alcanzar el 100% de cobertura a nivel nacional, lo cual nos ha permitido acercarnos a toda la población y atender con mayor celeridad sus demandas de acceso irrestricto a la justicia, pues la falta de acceso a la misma representa impunidad. Hemos avanzado significativamente en el cumplimiento de los 10 ejes estratégicos, objetivos y líneas de acción del Plan Institucional 2018-2023, del cual a la fecha hemos alcanzado un 80% de lo establecido, dejando como legado para nuestro país una institución fortalecida, lo cual no hubiese sido posible sin la entrega y dedicación de cada uno de ustedes. Alerta Alba Kenneth, ayúdenos a localizar a Aura Susana Amalem Kal, desapareció el 3 de octubre del año 2021 en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, 17 años de edad, género femenino. Sus características físicas, test de color morena clara, cabello lacio negro, estatura 1 metro 60 centímetros aproximadamente, de complexión delgada. Vestía blusa rosada, pantalón gris, zapatos morados. Cualquier información comuníquese al 1546 de Alba Kenneth o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Recuerde que puede seguirnos a través de redes sociales, síganos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok para no perderse ningún detalle de su noticiero MP al instante. Enseguida volvemos con más información. Las agencias fiscales en municipios han sido de gran apoyo para las comunidades, acercando la justicia y dando respuesta rápida a sus necesidades. Estas cuentan con el 86% de efectividad y la certificación internacional ISO 9001-2015, lo que garantiza una atención eficiente bajo los más altos estándares de calidad. Debemos estar atentos a signos y señales de violencia y maltrato en niñas, niños y adolescentes. También vigilar que ven en internet, porque pueden ser víctimas de personas peligrosas que los acosen por las redes sociales. Protégelos. Es bueno practicar la crianza positiva y proveerles lo que necesitan dentro de tus posibilidades. Si conoces algún caso de maltrato o violencia infantil, denuncia, llamando al 110 de la Policía Nacional Civil o al 5030-3153 del Ministerio Público. Secretaría Presidencial de la Mujer Ministerio Público y Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia Unidos por la Niñez y Adolescencia Durante el tercer año de gestión, el Ministerio Público logró un hecho histórico, cobertura total a nivel país. Con presencia del Ministerio Público en todo el país, se logra acercar la justicia a las comunidades, fortaleciendo el Estado de Derecho y contribuyendo en el combate a la impunidad. Ministerio Público Justicia eficaz para todas y todos Gracias por seguir en sintonía. Continuamos con más información y esta vez en el Departamento de Quiché, en donde la Fiscalía de San Andrés Alcabajal logró que el Juzgado de Paz sancionara a Rosa Moreno Lucas por contravención a medidas de COVID-19 establecidas en el artículo 305 del Código Penal para la prevención de COVID-19. La sindicada aceptó haber sido la organizadora de un evento que se realizó en el centro del lugar y en el cual participaron muchas personas sin guardar las medidas de seguridad necesarias. Como parte de la sanción dictada del juez, Rosa Moreno deberá pagar y entregar 5.000 quetzales en insumos a la sala de COVID-19 del Hospital del Departamento de Quiché. En el segmento La Entrevista le invitamos a conocer la implementación del sistema Sirviéndote con Calidad, un sistema que permitirá que los usuarios califiquen la atención que reciben en el Ministerio Público. Más detalles en esta entrevista realizada por nuestra compañera Gladys Galeano. Muchas gracias, licenciada, por el espacio. Bienvenida a nuestro segmento La Entrevista de Noticiero MP en un instante. En esta oportunidad vamos a platicar sobre este proyecto que ya se está implementando dentro del Ministerio Público Sirviéndote con Calidad. Para que ustedes puedan comentar, licenciada, cuál es la necesidad y cómo surge este proyecto y cuál es el objetivo. Muchas gracias por el espacio. Sirviéndote con Calidad surge la necesidad de fortalecer los procesos internos de la unidad de evaluación del desempeño. El objetivo principal es la mejora continua en el servicio que se brinda en el Ministerio Público, así también dar cumplimiento a lo establecido a la ley orgánica, en la cual menciona la debida diligencia dentro de los cuatro macroindicadores de evaluación del personal del Ministerio Público. También el plan estratégico, uno de sus ejes transversales es la calidad en el servicio. Asimismo, también nace Sirviéndote con Calidad en la Instrucción General 7-2021, en donde nosotros podemos ya implementar los mecanismos, los diferentes mecanismos para poder evaluar la atención dentro de la institución. ¿De qué forma se va a desarrollar esta evaluación del servicio? La forma en que se va a estar evaluando será por medio de una boleta electrónica. Las usuarias y los usuarios podrán calificar el servicio por medio de una encuesta que les estará llegando a su correo electrónico y con eso nos estarán retroalimentando y el objetivo principal es llegar a la mayor cantidad de personas que acuden al Ministerio Público. ¿Quiénes podrán hacer esta evaluación del servicio? ¿Serán únicamente las personas que acuden presencialmente o las que también utilizan las diferentes plataformas digitales del Ministerio Público? De las dos formas se podrá evaluar la atención. Si usted acude a alguna fiscalía de forma física va a poder evaluar la atención o si utiliza los diferentes servicios o los diferentes sistemas que tenemos en el Ministerio Público también van a poder evaluar esa atención. El objetivo principal es que todas las personas de una forma u otra puedan evaluar esa atención. ¿Y si ya para poder explicar un poco sobre qué aspectos son los que se van a evaluar del servicio que trae el Ministerio Público? Los aspectos serán a evaluar en el área fiscal. Vamos a enfocar al tiempo para ser atendido, la atención recibida de forma general, la información que recibieron en ese momento y el nivel de confianza que tiene la institución. Son aspectos muy básicos y muy concretos que estos nos van a estar dando la información y la retroalimentación para poder mejorar ese servicio y encontrar las oportunidades de mejora. ¿Verdad? Porque ese es el objetivo también de evaluar. Encontrar oportunidades de mejora para que se pueda de una forma la capacitar y pueda irse mejorando ese servicio. En el área administrativa vamos a enfocarnos en los aspectos del tiempo también, porque es muy importante el tiempo para ser atendido. Si tuvo que solicitar el requerimiento una o dos veces o más de dos veces, si realmente le resolvieron las dudas, si el requerimiento al final fue atendido también. Esos son los aspectos, son aspectos muy concretos, pero creo que nos van a dar bastante información para poder buscar las oportunidades de mejora. ¿Qué tipos de servicios en los que podrán ser evaluados en esta manera? Todos los servicios, tanto en el área fiscal como en el área administrativa, porque así lo tenemos a nivel institucional. Estos dos grandes grupos, ¿verdad? El área fiscal y el área administrativa, los diferentes servicios que tengan en las dos áreas se van a estar evaluando los servicios. ¿Cómo se reflejará en este caso el beneficio a la población guatemalteca para evaluar este tipo de servicios? El beneficio será una atención de calidad y calidez. Que las usuarias y los usuarios puedan calificar esa atención que se brinda a nosotros nos va a ayudar a cumplir con nuestro objetivo, que el beneficio para ellos sería recibir esa atención digna, ese trato con respeto. Entonces ese es el beneficio que nosotros buscamos, que la atención al final sea con calidad y con calidez. ¿Estas evaluaciones que se realizarán tendrán resultados? ¿Pero quiénes tendrán acceso a esos resultados? De primera mano, la unidad de evaluación del desempeño. Esta información nos sirve porque se pondera dentro de la evaluación anual del personal del Ministerio Público. Entonces a nosotros esa información nos sirve para reflejar el resultado final de su nota de evaluación. De segunda mano, las diferentes jefaturas, por medio de informes que se estarán realizando al momento de encontrar debilidades relacionadas con la atención que se ha brindado. Y por último, la atención en general y el nivel de confianza que tienen las personas usuarias en la institución se verá reflejado en los informes anuales que presenta la Fiscal General año con año de su gestión. El usuario, al presentarse a una Fiscalía, le van a tomar su denuncia. Dentro de la información que le solicitan es el correo electrónico. Por medio del correo electrónico, al momento de que haya registrado esa información, le va a llegar al correo, lo que es la encuesta y ahí es donde va a tener la oportunidad de poder darnos esa información en relación al servicio. Igual, si yo utilizo los sistemas o tengo algún requerimiento, en este caso si es personal interno, tiene algún requerimiento en alguna dependencia administrativa, de igual forma queda registrado el correo electrónico y le va a llegar también una encuesta. en donde también va a poder evaluar lo que es el servicio brindado. Muchas gracias licenciada, para ir finalizando esta entrevista, un mensaje que puede enviar a la población guatemalteca para que puedan confiar en los servicios que brinda el Ministerio Público a nivel nacional. Claro que sí. Invitamos a la población guatemalteca a utilizar con toda confianza los diferentes servicios del Ministerio Público. Asimismo, recordándole que estos son gratuitos y que el personal está comprometido y sensibilizado para brindar una debida atención. Así también, les pedimos su apoyo en poder calificar el servicio al momento de recibir alguna encuesta por parte de la institución, que con sus respuestas nos van a estar ayudando para que el servicio mejore cada vez. Muchísimas gracias. Muchas gracias licenciada, por esta información tan importante que se trae a la población guatemalteca y sobre todo por este proyecto que es Sirviéndote con Calidad, que es una nueva forma de valor el servicio que presta el Ministerio Público a nivel nacional. Muchas gracias. Con esta interesante entrevista hemos llegado al final de esta emisión de su noticiero MP al Instante, invitándolos a sintonizarnos la próxima semana a través de Canal de Gobierno y nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Hasta la próxima. ¡Gracias!